¡Suscríbete! 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 Aquí Y tú te vas a quedar ahí mismo Y tú te vas a cambiar para aquí Vamos a hacer el cambio Este está a punto de morir ¿Quién se movió para allá? Hostia Vaya problemón, ¿no? Ok, tú te vas a quedar ahí mismo Y yo me Este lo voy a mover Ahora lo puedo dejar aquí Y a ti te voy a mover para acá Y vamos allá Vamos a ver si podemos matar por lo menos A este Matamos a uno y poco a poco vamos avanzando ¿Cómo dice Domi? Los monedos busquen palizones Ok, se están acomodando otra vez El arquero me preocupa bastante Pero mira, ahora nos vamos a encargar de Oye, ¿cómo es posible ver cuánto me falta Para morir? Ahí veo la vida y todo Hemos unido almas, recuerda Poderes de cíclope y colega Ya te lo explicaré luego Perfecto, entonces Tú te vas a encargar de este Y la princesa como es un tanque La podemos dejar ahí Que se encargue de este Y vamos a dejarlo así todo Yo creo No, pero no ataques ahí Hay que moverlo Me van a matar ¿Me matan? ¿Es que me van a matar? Vamos a reorganizar esto Muévete para acá Tú te vas a quedar ahí Y tú estás bien ahí Vamos a ir Es que si no me van a matar Mira, este está a punto de morir ya Por lo menos A ver qué pasa Está bien, se acomodan Es que estoy a punto de Mira, es que me matan Me van a matar Me van a matar Echar a esta para aquí Y este lo dejamos Echamos para atrás también Ya vamos allá Subimos de nivel Y me sube la vida Perfecto Ahora tenemos que Vamos a tener que tanquearnos esto Porque es que si no Me la van a matar Me la matan Me la matan Me la matan A ti te voy a separar una Vamos a uno No, la matan Me la matan Nos quedamos sin la princesa A ver Si traemos este para acá No, podemos dejar ahí Y este ahí también El problema es que No Vamos a dejar este aquí Y a ti te voy a mover aquí Para que mates a ese Y así me aseguro De que lo mates Ahí está Muerto Este va a venir a por mí Hostia Este lo vamos a mover Aquí Y a ti te voy a poner por acá Vamos a encargarnos de esto Perdimos a la princesa Espero que Espero que Que se pueda revivir O algo así Espero Si no estamos Muy mal Si no Estamos muy Pero que muy mal Ok Vamos a quedarnos A uno de distancia Y esto lo vamos a dejar A sí mismo Vamos a ver si podemos matar Al Nos quedamos sin Es que no tenemos El Hostia Otra vez No Por favor Y tú te vas a quedar Ahí mismo Ahí está Quitamos 3 de vida Pero es que Aún no podemos Hacer nada No tenemos Al de la masa Que era el Subí de nivel Otra vez Lol Nivel 3 Uff pues Está fuerte ¿No? Vamos a dejarlo Por ahí Y a ti Vamos hasta aquí Y ahora se lo vamos a mover aquí Y vamos allá Venga Mátenlo Un turno más Y lo matamos No Otra vez No Y tú te quedas ahí Venga ¿Lo matamos? Ahí estamos Bien El arquero está Hostia Por fin El nuevo mundo Sofía Yo La reclutadora Sofía Arreglamos Estas tierras Para España Para España Lol Nativos Bienvenidos ¿Me haréis de guía? Claro ¿Por qué no? Y pipistrella Dime que la tengo de vuelta Por favor No quiero que haya Es que Si llego de estrella Es mucho Ah, llegué a las 3 Ah, llegué a las 3 No importa Dime que pipistrella No murió Uh, completamos la misión Y tenemos el vehículo Lleno de cositas Playa de los abusones Se llama el sitio este Hola Pipistrella se está recuperando Parece ¿Qué bonito, eh? Ah, qué bonito, ¿no? Un check Un puesto de Oh Un cupcake, ¿no? Un tipo de cupcake O algo así Qué chulo, ¿no? ¿Qué hace? Eh, quita Quita, quita, quita Se sube la vida Se sube la vida Se sube la vida con el cupcake Lol Vale, pringados Eh, quiero que me deis vuestro oro Sí, venga, claro Ah, sí Reviven los que mueren Perfecto Veo una Veo un posible regleta Ese pequeñín huele que Huele que alimenta, ¿verdad? ¿Cómo dices? Alguien así me ha llamado Deliciosa Eh, eh, eh No se toca Estoy robando ¿Recuerdas? Reclamos el pastelito En nombre de la reina Isabel de España Ok Mata todo menos a tu recluta Y lanza una red a tu recluta Eh, y llévate al guerrero a casa Así que podemos reclutar así Bueno, reclutar Secuestrar, mejor dicho Ok, ok Vamos a cambiar un poco de personaje Vamos a mover la ofensiva Directa hasta acá Eh, a ti te voy a mover Para acá El tirador Lo podemos poner Tal que aquí Y la de la red La vamos a mover para acá Y vamos a ver Qué tal se nos da Esta configuración Tenemos un arquero Tenemos un Muy buena esa Muy buena esa Le quitamos ya prácticamente La mitad de la vida Así que Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a Asegurarnos un poco Este lo vamos a dejar aquí Este te va a quedar aquí Pero esta la vamos a mover aquí Para que haga un ataque Y a esta La vamos a mover para acá Para que empiece El movimiento Como quiero Vamos a ver si lo matamos Uh, no lo matamos A ver Sobrevivimos bastante bien Uh, casi se muere A ver, a ver, a ver Este lo vamos a dejar Vamos a poner Podríamos poner Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar este aquí Vamos a dejar este aquí Vamos a poner este aquí Y lo demás así Matamos a uno Este tiene escudo Pero no le va a durar mucho tampoco Ah, de hecho ya está casi muerto prácticamente Así que lo que voy a hacer Es como este ya subió de nivel Vamos a mover Este tal que aquí Vamos a mover este Para acá Y en teoría Esta se debería encargar Esta se debería encargar de Exactamente Y así sube de nivel Y qué palizón le estamos dando al pobre, ¿no? Queda aturdido No puede atacar Estáis siendo buenos Ya se aproxima Un nuevo glaseado Pero como está Mira que le Pero por qué le subes la vida Pastelito, por favor Vamos a hacerle El ataque mágico Ya saben cómo es esto Ya con tres atacando Yo creo que Ya está prácticamente muerto El próximo En la próxima ronda muere Este que le sube la vida Estás muertísimo Ahí está Y subió de nivel El que tira Perfecto El que tira Bolas, por cierto Que se la cambié En el anterior capítulo Así que ahora Vamos a Esto Vamos a ponernos En posición de tirar Tú te vas a quedar ahí A ver Se la tira, ¿no? Y reclutado Recluta a Gluten El pastelito Mantén con vida a Sofía Debo tomar nota de esto A la guía de supervivencia Guía de supervivencia What the What the fuck Un pequeño y delicioso sanador Cuando lanza masa En realidad está sacrificando su salud Se baja su vida Para subir la de los demás Pues genial, ¿no? Horacio Reventa cabezas Horacio es el Revienta cabezas Por excelencia Mira, mira, mira Reclutado Tenemos un montón De dinero ahora Se nos hizo de noche Vamos a ir a Nos acaba de mover la ciudad Así porque sí Gluten Repito Quiero a Horacio muerto Gluten Un arco Un Un arco De De arco iris For honor Un escudo Un casco de esmeralda Conseguimos bastantes cositas Espera Esperaré en la puerta De la ciudad Has desbloqueado El modo locura La máquina del modo locura Está en la ciudad Úsala para activar o desactivar La dificultad locura No, por ahora no Has desbloqueado El teléfono espacial El teléfono espacial Se encuentra en la ciudad Úsalo para jugar en línea E invitar a tus amigos Uh, genial Ok, pues vamos A la casa Un momento Vamos a verificar Aquí al Al joven Horacio Vamos a poner Este me gusta Sube algo Vamos a poner esto A ver que tenemos Por aquí tenemos Una espada Nada más Bien Eh, no Quitamos aquí Que tenemos Por aquí Underroll No, no, no El escudo El escudo Necesitamos el escudo bueno Mucho mejor Yo creo, ¿no? Mucho Un escudo Mucho mejor Vamos aquí Y vamos a ponernos El buen arco Un hombre equipado Sí, sí El buen arco Que dispara arco iris ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro que sí Y aquí Vamos a ver Si consigo Alguna masa No, no La masa La masa La masa Para honrar A nuestro padre Que ha muerto Hostia Este me gachazo Eh, podemos comprar Un espacio Para alguien más Vamos a comprarlo Y podemos poner A gluten El pastelito Perfecto Así que así Tenemos más espacio Mira No tenemos muchas cosas Pero Tenemos a unos Buenísimos personajes Genial 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 Pues Vamos a Vamos a Dejarlo por aquí Vamos a salirnos Y vamos a Vamos a hacer la próxima misión A ver Debo reclutar a otro guerrero Para la causa Compremos la jaula Junto a la puerta Por España Para desbloquear Misiones de historia Tendrás que reclutar A un guerrero Campamento de curación Jaula de reclutamiento Compramos una jaula De reclutamiento Supongo Campamento de curación Bastante barato Me parece Así que vamos allá Vamos a ver Tenemos que reclutar Alguien más Los moteros No disparan A corta distancia Aprovecha sus debilidades Los morteros Lo que sabía yo Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Supongo que Explorar un poco La zona ¿No? Hay una casa por aquí Estamos explorando El mapa ahora ¿No? Un poco Hostia Vaya Las monedas Me pueden Siempre A ver Que Queremos por acá Cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos allá Este me gusta No sé qué es Parece algo tóxico A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué cojones Es eso? Ok Vamos a hacer El 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 que me gusta Vamos a mover Está el frente Acompañado por este El arquero Viene para acá El gluten Lo vamos a poner En esta posición Y a ti Te vamos a mover Aquí Y así cubrimos Esta zona Y evitamos Que se puedan acercar Tenemos un arquero Que aunque dispara A distancia Dispara Mira Este vuela ¿Qué dice? Que nos quemamos Y todo No, no Gluten Te quedas Te quedas ahí Un poquito El arquero este Viene un poquito más Para el frente Podríamos incluso Atacar Creo que sería Muy bien Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que estás atacando El tuyo Hostia Uy va ¿Qué está pasando Aquí con esta gente? No, Gluten Lo dejamos por aquí Lo echamos un poquito Para adelante Nada más Vamos a encargarnos De este Te quedas aquí Y tú te vas a mover Para acá Para que ataques Al tuyo Y Pipi Estrella Va a echarse para atrás Antes de que me la No Antes de que me la maten Vamos a Vamos a hacerle un Ahí está subiéndole la vida A los que están heridos Uy va ¿Qué haces, loco? A lo mejor no fue una buena idea Lo que intenté hacer aquí ¿No? Echar el pastelito para atrás Y vamos a darle Una somanta de palos Al que está aquí ¿No? Este ataca Súper fuerte Mira para allá ¿Qué es eso, loco? Mira, este está a punto de morir Ese es el que quiero matar Vamos a dejarlo todo así Y vamos a ver si podemos matarlo No, es que no sé qué es Ahí está muerto Y vamos a capturar A este El de rayos Vamos a capturarle el de rayos ¿No? Así que gluten Te quedas ahí Tú te vas a mover aquí La guerrera se va a mover Aquí Tú te vas a quedar aquí Y tú vienes para acá Y nos vamos a dar una somanta de palos aquí A todo el mundo Mira, mira No, no, no Que sea el que quiero capturar Que sea el que quiero capturar Ah, ahora se separaron Bien Vamos a matar a este Y capturamos al otro Aunque este envenena Bueno, no Lo dejamos Estamos bastante vida Con todo Así que podemos dejar Vamos a mover Al que tiene más vida Vamos a Dejamos este por aquí El arquero Lo podemos poner aquí Y Tú te vas a quedar ahí Tu vienes para acá Y Y ahora sí Estamos allá Vamos Espero que no me mate No, no, no No, no, no le dispares al arquero Que lo matas Lo van a matar Tengo que mover a estos O si no lo van a matar Este es el de fuego Que lo quiero Pero ya saben Este se queda por ahí Vamos a mover Este para Esta para acá Y vamos a poner Y vamos a poner Esta acá también Y vamos a No puedo mover a nadie más Este lo vamos a echar Es que me lo va a matar Es que me lo va a matar A ver, lo dejamos a una de distancia Yo creo que no pasa nada, ¿no? Vamos a todo el mundo No, no, no El arquero lo mató Bueno, vamos a capturar este Ya, ¿qué? Vamos Eh ¿De aquí puede tirar jaula? Tira jaula Vamos a Tía, ¿qué pasa? Tira jaula, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué matas a pastelitos? ¿Qué haces, loco? Ok Tú te quedas ahí Eh ¿Y cómo hago para capturarlo? Ya está Si ya estoy en posición Ok Tú te quedas ahí Tú te quedas ahí Eh Tú te vas para atrás más Y tú te mueves Para acá Y ya ¿No? ¿Vas a tirarlo, no? Se están pegando entre ellos Perfecto Y este Te voy a matar Y no te quiero matar Venga Se quedas aquí Y tú vas a venir aquí Para capturarlo Bien Y los demás se quedan por allá Tira la jaula Y reclutado Bien Subimos de nivel a pastelito Eh Pulpomar Lanza un pringue Que altera la lealtad No lo toques con Eh Ni con un palo Si no quieres acabar peleando En Para el otro equipo Al estar cerca Puede usar la bofetada Cefalopoda Cefalopoda Ok Así que se puede ir por ahí Capturando personas Y enemigos Me gustaba Fabia Este Pero bueno Conseguimos Recompensas Dinero Y casitas estrellitas Algo es algo Un equipo mixto Puede Puede hacer frente A casi todo Bien Hemos reclutado A un nuevo guerrero Volvamos a la ciudad Antes de que lo perdamos Vamos a la ciudad Y de una vez Lo vamos a dejar por ahí Porque ya llevamos Un ratito aquí Ya 22 minutos Y la verdad es que El juego es súper divertido Y aunque parezca Que no Eh Es más interesante De lo que parece Mira Entregamos todas las recompensas Tenemos una espada Un Un lanzador de espada Ok Tenemos cofre Tenemos oro Tenemos un montón de cosas Así que Has desbloqueado El tablón de misiones Encuentra el tablón En la entrada Vas allí para jugar Misiones argumentales Y adicionales Perfecto chicos Bueno lo vamos a dejar por aquí Yo creo que hemos hecho bastante Espero que les haya gustado El episodio de hoy chicos Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!